Recibimos una llamada telefónica sobre un accidente aquí en esta zona de lo que es el distrito de Ravira sobre un camión que se había volcado trasladando personas. Entonces al llegar al lugar, conjuntamente con mi unidad de ambulancia, se formó un puesto comando que debido a la topografía de terreno, nuestra ambulancia no ha podido llegar hasta el mismo lugar, pero se quedó en el acuerdo que la ambulancia estaba quedando en la zona de Acos, juntamente con la ambulancia de Chancay. Y todos los heridos que han sido estabilizados por mi persona, personal de serenazgo, capacitados en primeros auxilios y el grupo de rescate de la minera Borco, se ha trasladado hacia ese COE y de ahí se ha derivado a todo el personal con el apoyo de las ambulancias de Guaral y de Chancay hacia el hospital de Guaral. Ahorita acá en el lugar, con la unidad de rescate que usted pudo apreciar ahorita de la minera Borco, hemos descendido 450 metros hacia donde se encuentra el vehículo, hemos hecho el peinado de todas las zonas. Los que hemos recibido hasta este momento están estables. Una que está grave ha sido transferida inmediatamente en lima, un traumatismo cráneo, un traumatismo abdominal, así ingresadas a las operaciones. El resto está estable siendo atendido en los diferentes servicios. Dentro de los pacientes que hemos recibido hay menores y adultos, hay de dos años hasta tres sesenta años. Son diferentes gravedades, algunos son solamente confusiones, otros que están pediendo fracturas, otros que tienen heridas, otros solamente... Entonces, al tener noticia del accidente, comisionamos un grupo para que vaya hasta el sitio de accidente, por lo menos hasta Acos, se han enviado las ambulancias y se está recibiendo para definir el tratamiento que va a hacer.